Yo quisiera ser más que amigo, pero como le hago Si he sido tu confidante, el aliado es tu dolor Como quisiera te fijes en mi El sentimiento de este soñador Tocar la puerta de tu corazón Que conozcas de verdadero amor Cuando te encuentras conmigo, como supe corazón Cuando me pierdo en tus ojos, siempre pierdo la razón Es tu mirar que me enfoca, me saca de conmigo Y el tiempo se me hace poco, y me lleno de emoción Es tu carita de ángel El sentimiento de este soñador Toca la puerta de tu corazón Que conozcas de verdadero amor Conozcas de verdadero amor Que 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 conozcas de verdadero amor